Noticias, deporte, de creación, eventos y mucho más en Noticiero Primer Plano y Deportes Antioquia. Hola a todos, bienvenidos a Primer Plano. Estamos ubicados en el estadio de atletismo del municipio de Guarne. Mi nombre es Ana Sofía Gudelo Arredondo, deportista de la selección de Guarne de baloncesto y los estaré acompañando en la presente emisión. El municipio de Guarne fue sede del zonal regional Juegos del Oriente. El municipio de Guarne fue habitado por los indígenas tamaíes. La palabra Guarne se deriva a Guané, nombre de uno de los caciques del Valle de la Mosca. En la siguiente nota les contaremos los aspectos importantes de este evento deportivo. Con el zonal de oriente en Guarne, Indeportes Antioquia dio inicio a los 46º Juegos Deportivos Departamentales de Antioquia. En el municipio de Guarne se presentan cerca de 2.100 deportistas de las 23 poblaciones de la subregión quienes compiten en 12 deportes. Nosotros aspiramos que por ser locales nos vaya muy bien en todas y cada una de esas 12 disciplinas tenemos más de 200 deportistas y esperamos clasificar, ya como lo hicimos en el año anterior, que no éramos locales, pero clasificamos cerca de 200 deportistas a la final departamental. Las justas deportivas fueron inauguradas el martes 22 de agosto y finalizarán este sábado 26, fecha en la que se conocerán los equipos y deportistas clasificados para la final de los Juegos Departamentales que del 2 al 15 de octubre se llevará a cabo en los municipios de Apartadu y Chigorodó en la subregión de Urabá. Nos hemos venido preparando casi que todo el año para estos Juegos y estamos con muchas expectativas de poderlos ganar o aprender mucho más de ellos. En estas justas de oriente en Guarne, la representación de Río Negro ganó el torneo de BMX. Río Negro es uno de los favoritos para llevarse también el campeonato de tenis de mesa y brilla en patinaje. La ceja del tambo está sobresaliendo en atletismo y natación. Para mí significa un honor poder representar al oriente, en saber que un entreno se convierte en una competencia, en que un 100 metros los lleva a uno muchas metas, muchos logros y me siento muy contenta de saber que todo lo que yo he entrenado y todo lo que yo he hecho pueda llevar a representar al municipio. En Guarne, población que cuenta con una excelente unidad deportiva, con unos escenarios en óptimas condiciones, deportistas, entrenadores, dirigentes, comunidad y autoridades vibran y disfrutan con el encuentro deportivo que organizan y realizan Indeportes Antioquia y la Administración Municipal Guarneña. Al municipio de Guarne llegaron aproximadamente 2.000 deportistas, que estamos buscando un cupo a la final departamental en Urabá, que se realizará en el mes de octubre. A continuación, más deportes y recreación, aquí en Primer Plano. Aproximadamente 1.000 deportistas asistieron a la integración que preparó Indeportes Antioquia y la Gobernación de Antioquia previo a los Juegos Nacionales y Paranacionales del Eje Cafetero. En el Orquideorama del Jardín Botánico fue una oportunidad para coincidir en un espacio de unión, equidad y motivación para, desde ya, sentir el compromiso de ir a disfrutar el título de estas justas nacionales. Un trato muy agradable también salir con esa monotonía del entrenamiento y poder compartir con todos ellos y conocernos antes de competencia. Indeportes Antioquia preparó una tarde recreativa donde los deportistas cambiaron los entrenamientos y las competencias por una jornada lúdica y muy entretenida. Mostrando un mensaje de unidad, un mensaje que Antioquia tiene toda la capacidad de ir a pelear los Juegos del Eje Cafetero. Y eso es lo más importante, pero también llevando unos mensajes muy claros. Uno, una delegación sostenible, una delegación que le apuesta a la vida, una delegación que le apuesta a cuidar y a proteger el planeta. A menos de 80 días, los ánimos están arriba y aumenta la ilusión para viajar al Eje Cafetero y conseguir el anhelado título de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023. ¡Unidos! Alejandra Piedraíta es una artesan en el esgrima que está entrenando en Francia para representar a nuestra bandera en los Juegos Nacionales del Eje Cafetero. Se encuentra de paso por Medellín la esgrimista antioqueña Alejandra Piedraíta, quien está radicada en Bordeaux, Francia, desde el mes de enero. Alejandra Piedraíta aprovechó el verano europeo para atender el Campeonato Nacional de Esgrima clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Alejandra nos contó lo importante que han sido todos estos meses de experiencia en el corazón de la esgrima mundial en Francia. Gracias a que tenemos estos entrenamientos allá, esas oportunidades, hemos mejorado demasiado. O sea, hemos hecho cosas que realmente la esgrima colombiana está demostrando que estamos avanzando mucho y eso nos ha ayudado mucho como a fortalecer competencias a nivel panamericano, suramericano, centroamericano, bolivariano. Entonces es un plus muy grande y una ayuda muy grande que tenemos al estar allá. Estuvo con Colombia en los recientes Juegos Centroamericanos de San Salvador y ahora espera regresar a territorio francés para preparar lo que será su participación en los Juegos Nacionales, donde espera darle el oro a Antioquia en la espada femenina. Se sienten los nervios, la presión, las ganas de demostrar que se puede desempeñar todo lo que nos han brindado, pero la verdad, si seguimos trabajando como lo estamos haciendo, si seguimos concentradas, pensando siempre en el mismo objetivo, yo la verdad lo creo muy posible. Antioquia trae un muy buen proceso, hace ya casi una década de trabajar con la base y ahora con el profesor Emanuel Hoyos, de germinar la semilla que muy pronto dará la cosecha dorada. El trabajo de Antioquia que está haciendo Emanuel, junto con la presidenta de la liga, yo lo veo excelente, o sea, siento que hemos avanzado demasiado como esgrima antioqueña, siento personalmente en espada femenina y la verdad, si veo muy viable un oro, porque el trabajo que se está haciendo, se está haciendo de la mejor manera, se está haciendo muy bien y se ha demostrado en competencias nacionales que estamos ahí, que la proyección está cada vez subiendo más, entonces yo lo veo muy viable y el trabajo lo veo muy bueno. De las dos semillas de oro que se disputan en los Juegos Nacionales, Antioquia no pudo alcanzar ninguna en las custas del 2019 en Cartagena. Con Alejandra y el equipo antioqueño, se espera este año estar en las finales con Valle y Bogotá y alcanzar la gloria dorada mínimo en una ocasión. Los Juegos Deportamentales 2023 de Indeportes Antioquia llegan a su versión número 46. En la siguiente nota les contaremos algunas generalidades de los Juegos Olímpicos de Antioquia. Con las competencias subregionales del Oriente y el Occidente, iniciaron esta semana los Juegos Deportivos Departamentales de Antioquia 2023. Son aproximadamente 7.000 los deportistas que participan de todas las fases de estos Juegos Deportivos Departamentales, que convocan a niños y jóvenes de los 125 municipios de Antioquia en 32 disciplinas deportivas, entre ellas tres deportes adaptados. Durante la última semana de agosto se jugarán los subregionales del Valle de Aburrá en el municipio de Bello, el suroeste en Ciudad Bolívar, Urabá en el municipio de Carepa y el Zonal del Norte y Bajo Cauca en el municipio de Tarazá. Nos llega la fuerza de las zonales faltantes, sobre todo por lo que significa tener en la misma semana a Urabá y al Valle de Aburrá como grandes representantes, donde sabemos que están los grandes contendores para ser campeones a nivel de la fase departamental que tendremos en octubre, entre el 2 y el 15 de octubre del 2023. Buscando facilitar la participación de todos los deportistas del Nordeste y Magdalena Medio, esta competencia subregional fue reprogramada y se desarrollará entre el martes 5 y el sábado 9 de septiembre en Puerto Nare. La dinamización de la economía en los municipios de Antioquia y en el ecosistema deportivo son otros impactos positivos de estos Juegos Deportivos Departamentales. La generación de empleo, el diseño y producción de uniformes, transporte, hotelería, restaurantes y toda la oferta turística de los municipios se movilizan alrededor de estos eventos. El fortalecimiento de los procesos de formación y especialización deportiva, el mejoramiento del nivel técnico y la detección de deportistas que se proyectan para el alto rendimiento son otros resultados de estos Juegos Deportivos Institucionales. A lo largo de estos cuatro años hemos visto un gran nivel deportivo y que Antioquia será un gran beneficiado de la capacidad, el trabajo que están generando a nivel de los municipios y un talento único que creo que Antioquia seguirá marcando la parada a nivel deportivo por mucho tiempo. Vale recordar que habitualmente la final de los Juegos Deportivos Departamentales se realiza en el mes de diciembre. En este 2023 será entre el lunes 2 y el domingo 15 de octubre para permitir que los deportistas que de aquí se proyecten para los Juegos Nacionales y Paranacionales que se jugarán en el eje cafetero puedan continuar su proceso de preparación y participar de las competencias que inician el próximo 11 de noviembre. La Selección Colombia de Canotaje está en Alemania buscando un cupo para los Juegos Olímpicos 2024 que se realizan en París, buscando cumplir el sueño que tenemos muchos deportistas en Colombia, entrar a una Olimpiada. Con un equipo de 15 deportistas la Selección Colombia de Canotaje participa en el Campeonato Mundial Clasificatorio a Juegos Olímpicos de París 2024 esta semana en Alemania. Un buen grupo de antioqueños hace parte de la Delegación Nacional, entre ellos Juan Sebastián Arbeláez, quien ya vivió la experiencia de enfrentar a los mejores del mundo en este torneo. Juan Sebastián escribe una nueva historia para el Canotaje colombiano. Fue el primer semifinalista en un campeonato mundial clasificatorio olímpico. Es la primera vez que Colombia, especialmente en la modalidad de kayak, participe en un campeonato mundial con clasificación olímpicos, en la cual yo tuve el privilegio de ser el primer kayakista en la historia de Colombia, en participar en ello. Los deportistas afrontan esta semana las competencias en kayak y canoa en las distintas distancias en ambas ramas, además de las pruebas en botes mixtos. Además del campeonato mundial en Alemania, los deportistas antioqueños tendrán en las próximas semanas el campeonato suramericano de canotaje que se disputará en Sao Paulo, Brasil. Este será el evento previo y donde terminan el fogueo a Juegos Nacionales del Eje Cafetero. Un primer pico como lo que es este mundial, se volvería a buscar otro pico dentro de cinco semanas para el campeonato suramericano de canotaje y luego un último pico que ya con más experiencia para Juegos Nacionales y poder asegurar las presas de oro que se van a disputar. De las 24 medallas de oro que se entregaron en los Juegos Nacionales en el 2019, Antioquia ganó 14. Para estas justas esperan mantener esta cifra, aunque el Valle se llevó varios deportistas antioqueños y seguramente intentará arrebatarle presas doradas a nuestro departamento. Hasta acá nuestra emisión de primer plano, los invito a disfrutar de mi municipio, de su gastronomía, de su gente y de su cultura, de sus caminatas ecológicas guiadas por el profesor David Cardona. Mi nombre es Ana Sofía Agudelo Arredondo, deportista de Guarne en la selección de baloncesto. Nos vemos en una próxima emisión, hasta luego. No hicieron primer plano, Indeportes Antioquia.